Por un tiempo también su carrera y ahora es tipo una manera de como devolver, ¿no? Sí, bueno. Devolver a apostar, digo, a su carrera, justamente por apostar a la pareja. Bueno, si no saben lo que tienen que hacer el 12 de septiembre. Parece que esta vez cambiaron el patrón de esto de hacer catarsis a través de las redes, ¿no? De Jorge despacharse en su programa de radio, en la tele, de hablar como abiertamente. Se están como quizás cuidando y cambiando, ¿no? Generado, ¿no? Sí, en ese marco, ¿no? En ese marco. Sí, legal de justicia y demás. Volviendo, digo, al contexto de ayer, ¿no? Cuando se realizó la prueba, ese encuentro, ese momento con tu hijito, con Ian. ¿Qué te manifestaba el chiquito? No, nos besábamos, nos abrazábamos, yo quería sacar a alguien, me abrazábamos. No, es un bebé. ¿Te encuentro con Gisela? Sí, llegué, la saludé, estábamos en un coquitito muy chiquitito. Sí. No, un poco en la bola y nada más. Y por qué sentís que ella tomó esta actitud así como tan negadora y hasta cierto punto, como decía recién Laura, quizás hasta un poco altanera. Y, bueno, ¿un poco altanera? Sí. Sí, porque esa sí, porque esa es altanera. Pero cuando nació el bebé no tuviste más dudas acerca de qué. No, no, no. Cuando nació el bebé no existió más la pareja. O sea, se rompió la pareja. Esa, el sábado ese me dijo, cuando nació el bebé no tuve más dudas de que no era tuyo. Y por eso era tan tortuosa toda la vida nuestra. Claro. ¿Y quién contiene a los chicos? Porque debe ser difícil, digo, para vos que estás ya de por siempre... Es una madre extraordinaria. Ok. Y la pareja de esa, la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento, o sea, con mis hijos. Qué bueno. Qué bueno. Mirá, debes ser una mujer muy divertida, tenés muy buen humor con los hombres y demás. Sí. No, de hecho lo ha demostrado ante las cámaras, digo, cuando la conocimos. Eso es lo que digo. ¿En qué cambió la vida de Milita Borg a partir de toda la repercusión mediática que tuviste? Que quizás no te la esperabas, no la buscabas, se dio de manera impensada. Pero es como un relato distinto. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que hace un par de semanas cuando le preguntaron exactamente lo mismo que le acabas de preguntar, tu respuesta fue como, lo sigo hasta el fin del mundo. Como quedabas todo, estabas entregadísima, apostando a una relación, a un futuro juntos, y es como que tenés otra postura, como otra sensación, al menos así se percibe. Un pleno es del turco porque él estaba con cagadera, vamos a ver. Ay, qué bueno. Estaban ahí, qué bien. Pero yo no estabas enamorada porque decía, solo quiero apostarme con vos. ¿Y por dónde se empieza todo?